hola alejandro buenas tardes cómo le va bueno muchísimas gracias por darme un minutito para poder hablar del aire ahí sí 149 que se hizo en polonia este fin de semana pasado muy 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 contento porque bueno después de un año y medio de marzo de 2020 fue el primer evento oficial que hace la itf en forma presencial y bueno tuvimos la suerte de que ese primer momento tan especial sea la y ahí sí en polonia en la y si tuvo mucho éxito 180 participantes de 14 países diferentes que bueno volvieron a disfrutar el de poder estar juntos poder verse poder entrenar poder practicar lamentablemente yo no pude viajar por un tema de pandemia y las restricciones que tiene europa para los argentinos pero bueno estaba presencialmente el gran masterland el maestro yedut ayudó también el presidente de la itf el gran maestro weyler así que los pude seguir por por zoom un poco extraño porque arrancamos acá a las 3 de la mañana pero bueno pude contestar preguntas pude dar clases gracias a la ayuda de el gran maestro land y el maestro yedut que estaban ahí presencialmente ya que es muy difícil las las correcciones por zoom pero bueno contento 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 de que la gente lo haya disfrutado contento de que hubo muchos países que se juntaron de que fue un lindo evento tuvimos la oportunidad de que de que leo los dueños primero haya tenido la posibilidad de rendir para para maestro exitosamente que felicito por este medio y después que como chairman de adaptado también presentó el curso adaptado en polonia que tuvo un excelente recibimiento inclusive hasta el intendente de la localidad de la localidad de rublín lo felicito personalmente así que todo muy lindo gracias por dejarme explicarlo muy contento de que hayamos vuelto de a poquito a la presencialidad y muy contento por el trabajo que hizo el gran masterland el maestro yedut y el maestro leo los dueños les mando un abrazo grande